¿Qué es el béisbol en el trambiario? Allí fue un juegazo de Grandes Ligas, Toyer, Cardenales, por eso traigo la corra del Cardenal, un juego empatado, en la novena entrada, entra el relevista principal, el estrella, el Toyer, y lo macanean, gana Cardenal, me gustó el juego. Además, celebro que el alto comisionado de Grandes Ligas haya decidido que tres series de Grandes Ligas se lleven a cabo en Monterrey, Nuevo León. Van a venir equipos de Grandes Ligas, en el marco de la temporada, a jugar a Monterrey. Uno de esos equipos es Cardenal, y vienen otros. Esto es importante para impulsar el béisbol, para fomentar este deporte. Yo estoy comprometido y convencido de que es importante promover el deporte en todas sus vertientes. El deporte como recreación, el deporte como prevención para no enfermarse. Algo que tiene que ver con la salud. Si queremos enfrentar enfermedades que desgraciadamente se padecen masivamente, como la diabetes, tenemos que impulsar mucho el que se haga ejercicio, que se haga deporte. Deporte para la salud, deporte profesional también, deporte de alto rendimiento. Apoyar a deportistas que compiten en eventos internacionales para sacar medallas, sacar primeros lugares en olimpiadas. Vamos a apoyar mucho. Por eso Ana Guevara va al deporte, una medallista olímpica ejemplar. Ella va a estar a cargo de la política y la administración del deporte. Vamos también a impulsar mucho el béisbol. Vamos a crear escuelas de béisbol en las regiones del país. En el sureste, aquí en el centro, desde luego en el norte. Vamos a hacer que haya escuelas de formación para maestros de educación física. Pero al mismo tiempo, en esas escuelas van a estar las academias para jóvenes que se van a formar para ser buenos béisbolistas. Los prospectos que vamos a formar en estas escuelas y que van a ir también a la escuela de educación física. De modo que si no rinden, no dan el ancho, terminen con una profesión. Que se les dé ya una profesión para seguir ellos promoviendo como entrenadores el deporte. Y si tienen madera y son prospectos para grandes ligas, impulsarlo. Ese programa lo vamos a llevar a cabo en los seis años de gobierno. Porque es extraordinario el deporte, cualquier deporte, no hay que ponerse celosos, cualquier deporte. A mí me gusta mucho y soy sincero, soy auténtico, siempre digo la verdad. Mi pecho no es bodega. Me gusta mucho, me fascina el béisbol. No me gusta la palabra fanático, pero bueno, soy algo parecido a eso en cuanto al béisbol. Y todavía, así como me ven, pateo arriba de 300, todavía más caneo. Miren ustedes, miren, miren. Todavía, todavía. Vamos, vamos, me voy para la calle. Oh, oh, oh. Es pura moña, Héctor. Baja. Una más. Enhorabuena. Ah, ya, ya me piqué. Ah, ya, ya me piqué. Ah, ya me piqué.